Vamos a hacer estos ejercicios de manera bien rápida, automática quizás el último yo aproveche para descomponerlo y verlo de otra manera nada más que para aprovechar la oportunidad de hacer un ejercicio más de otra manera Una declaración, muchas veces ustedes se quejan Estos ejercicios son fáciles, estos me salen El alumno viene y dice, no, yo esto no sé hacer pero cuando voy al examen me toman un ejercicio más raro, más difícil donde me mezclan las cosas y no sé para dónde rumbear, para dónde disparar no sé qué hacer Bueno, lo mejor que podés hacer es estos ejercicios uno por uno hasta que los veas y con solo verlos sepas cómo se resuelven Una vez que sepas eso, los otros se van a aclarar ¿Está? Después te dedicas a resolver parciales o ejercicios más raros Ahora, si vos al hacer esto te estás preguntando cómo se resuelven te está faltando, te está faltando práctica Esto de puro simple vos deberías poder verlos y decir Ah, esto estoy seguro y no tengo ninguna duda de que se hace así ¿Y cómo? Bueno, vamos con el C, con la matriz de este ejercicio La matriz es el transformado de, esto va de R3 en R3 Por las dudas que esté mal planteado, voy a confirmar que esto sea R3 Sí, son tres componentes, acá hay tres, no hay muchas dudas Así que voy a buscar, para la matriz A Pone el transformado de 1, 0, 0 Los transformados de la base canónica El transformado de 0, 1, 0 Y el transformado de 0, 0, 1 Alguien podría decir, pero en el ejercicio anterior Esto lo escribí horizontalmente Lo puse transformado de 1, 0, 0 O transformado de 0, 1, 0 Es lo mismo No hay que, no tienen que tener dudas en eso Es exactamente lo mismo Esto es X1, X2 y X3 Por una cuestión de comodidad lo escribo así Bueno, si X1 vale 1, tengo 1 acá, 1 acá y 1 acá Todo lo demás es 0 O sea que esto me queda 1, 1, 1 Si X2 vale 1 y los otros 2 valen 0 Yo tengo 0 acá, 1 acá y 1 acá 0, 1, 1 Y este último como va a ser Y 0X1, 0X2 Esto es 0, esto es 0 y esto es 1 0 más 0 más 1 Me queda así Quiere decir que aquella transformación Es la matriz 1, 1, 1 0, 1, 1 0, 0, 1 Por X1, X2 Y se acabó el misterio de estos temas Tienen que llegar a poder hacerlo así Sin dudar Bueno, vamos con este Fíjense que va de R2 a R3 Estos son tres componentes Esto y B No siempre la matriz va a ser cuadrada Por ejemplo, en este caso Y en este caso no va a ser cuadrada A ver, ¿cómo sería la matriz En este ejercicio? La matriz A sería el transformado de 1, 0 Puesto como columna Y el transformado de 0, 1 Puesto como columna Nada más que eso 1 y 0 1, 0 Tengo menos 1 1, 1 Menos 1 1 0, 1 Ahora 0 es X1 1 es este 1 acá 3 acá Menos 1 acá 1, 3, menos 1 La transformación de X1 a X2 Vamos a ponerla como matrices De la forma más tradicional Es Menos 1 1, 1 1, 3 Menos 1 Por X1 a X2 Y este último Tampoco tiene ningún misterio Va de R4 A R1, 2, 3 Perfecto La matriz es El transformado de 1, 0, 0, 0 El transformado de 0, 1, 0, 0 0, 0, 1, 0 Todos estos en columnas El resultado también va en columnas ¿Sí? Es más, debe ir en columnas X1 vale 0 Perdón, X1 vale 1 Todos los demás valen 0 X1 es 1 acá Esto es 0, 0 y 0 Me queda 0, 0, 1 0, 0, 1 Lo pongo en columna El transformado de 0, 1, 0 Esto es 1 Todos los demás son 0 0, 1, 0 0, 0, 1, 0 X3 vale 1 Todos los demás 0 Esto es 0, 0, 0, menos 1 X4 vale 1 Todos los demás 0 Este es 1 1, 0, 0 O sea que la transformación de X1, X2, X4 Es igual a Ya está Y si lo hubiera querido hacer de una manera un poquito más Sin tanta receta automática de hacer esto De ponerlos transformados Podría haber descompuesto esto Fíjense Vamos a hacerlo acá Esto lo voy a poner como un vector Columna X4 X2 X1 X1-X3 Ahora Lo voy a completar 0, X1 Más 0, X2 Más 0, X3 Más X4 Y este va a ser 0, X1 Más 1, X2 Más 0, X3 Más 0, X4 Nada más que para verlo Ordenadito Y acá tengo Y acá tengo 1, X1 Más 0, X2 Más 0, X3 Más 0, X4 Y ahora trato de descomponerlo Bien Esto lo puedo ver como una matriz Que sea 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 1 Por un vector que es X1, X2, X3 X4 Esto de hacer Que una serie de ecuaciones Corresponda A un producto de matrices Es lo que han hecho O debieran haber hecho Muchas veces Cuando analizaba sistemas de ecuaciones Esta es como una matriz de coeficientes Digo como una matriz de coeficientes Como si fueran sistemas de ecuaciones Porque acá no tenemos ecuaciones Pero trabajamos de una manera Similar Análoga Entonces Esto que ustedes sabían hacer Con ecuaciones También tienen que saber hacerlo acá ¿Qué problema hay? Yo puedo escribir esto Como el producto de este vector 0, 1, 0, 0 Por este otro vector Este vector es 1, 0, menos 1, 0 Por este vector Y fíjense que llegué A la misma expresión matricial Que allá Es más Alguien podría tranquilamente Objetarles Y decirle ¿Por qué lo haces así? ¿Quién te dijo que esto está bien? Hay un profesor en YouTube Dijo que así se podía hacer Y eso no me alcanza a mí O a tu profesor no le alcanza Y está bien que sea así Porque quizás él quiera Que lo veas de esta manera Así que lo podés hacer De las dos maneras Y vas a estar mucho más tranquilo Y confiado El día del examen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!